Para atacar, pues me pongo al enano, al cumeador de lava. Es que te sientes divertido, wey, en otras mamadas de Warzone. Es de Warzone esto, wey, es que aquí, aquí somos medio buenos. Y en el Warzone ya no. No, ya no. No, no, no. Esto me ha hecho parro, wey, que pedo, no mames. Apenas si le llevo al trasero al Junker Queen, qué mamadas. El otro es buscar un... Un video, ¿no? De cómo jugar al Junker Queen, ¿no? Y sale un enano, wey. Con pulpos. Está muy cabrón ese video. Sí, eso me imagino. Muy rico, ¿no? A la vera Uy, pensé que era tan que le piqué al escudo A ver si hay Trato de reír Ay, como lo diseñé Helos, helos Voy a poner otra autorrata aquí en el coche Esa es la más rota que se puede hacer con este wey Que locura Toma, muerte triple bro, muerte triple bo Robada triple wey Si quisieras Si quisieras Si quisieras que así fuera hijo Espera, a mi pese no hubiéramos ganado ni una Un enemigo Es el gordo acá wey Casi, bro Ya no estoy, creo creo Ya va arriba, arriba No sé dónde está ¿Estoy muerto? Si Lo mata, lo mata Lo maté, lo maté Está mal que el lucha, lo mató mi lucha reta Supón, aquí atrás ya Ahora dejamos el gordo Si, el soldado está aquí ¿Atras? Si, atrás Solito Está mal Vamos a matar a mi ascar wey ¿Pero qué haces hijo? ¿Qué haces? ¿Qué hace el soldado, güey? ¿Está tres de nosotros tocando los huevos? ¿No hacen nada? ¡Mátale a mi tarjeta, puto! Tiene ulti el soldado, cuidado, es suyo. ¿Tiene ulti? Sí, me lo mataron. Está bien mierda, eh. ¡Pita torre, torre de arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Como! ¡Vámonos! En Jettos no hizo nada, eh. No. Bueno, 800 de daño, güey. ¡Ah, güey! ¡Vámonos! ¡Puto ves! ¡Ay! ¡Mi torreta, güey! ¡Mi torreta! Se iba como a cinco. ¡Ah, no! Bueno. Ah, es el que me robó, güey. ¡Qué pendejo, güey! ¡Mi torreta y yo hicimos ahí todo, eh! ¿Eso? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!